Pero ahora la economía y la realidad no lo permite. Es por eso que hay que trabajar en esta área, dijo. Séptima intervención, asambleísta Comscórdoba. ...precisamente con la siguiente ponencia, por favor, a través de la Secretaría, las imágenes que están proyectadas. Procedan, por favor. Estimados asambleístas y pobres ecuatorianos, miren ustedes, ahí está el socavón. Esa es la verdad. Ahora resulta que en esa variante que al pueblo de Sucumbillos le costó, y de Napo le costó tanto tiempo, dos años sin vía, resulta que OCP está colocando la tubería. Como ya abrió el pueblo esa variante, ahora sí OCP pone la tubería. En esa variante le habíamos exigido a OCP que asfalte, que la asegure y que, lógicamente, bajen las pendientes y refuerce las bases de esa variante. Porque es tremendo, sinceramente, ¿cómo podemos hablar de turismo si no mejoramos la vialidad? Ahí, en ese socavón, y ustedes miran el aeropuerto que tenemos allá en el Lago Agrio, ese aeropuerto se lo remodeló en el 2012, 2015, en tiempos del compañero Rafael Correa. ¿Saben qué pasa con ese aeropuerto ahorita? Está abandonado, compañeros, como todos los aeropuertos de la Amazonía. No hay vuelos. Los vuelos que iban a Sucumbillos y que era la fuente turístico comercial, eran todos los días un vuelo, es decir, también los días lunes y los días viernes eran dos vuelos. Y esa era la puerta de salida cuando no hay vía, mucho más ahora. Pero ese aeropuerto abandonado, destruido. Y parte de ese equipamiento, ese aeropuerto, los están llevándose a otras partes. Y está pasando también en la Amazonía. Entonces, ¿cómo queremos mejorar el turismo hacia el oriente ecuatoriano? Si tenemos vías pésimas, ahí miran ustedes las imágenes. El puente sobre el río El Salado, que está cerquita a la captación del agua del río, de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, ya mismo se va. Un puente de 400 metros. Y traía esa imagen para que vean ustedes del abandono del gobierno que no hace nada. Ahora, he venido exigiendo que el río se lo encauce por la parte original. Pero como no hay trabajo, no hace nada el gobierno, el río está comiéndose a un lado. Y aspiremos que Dios nos acompañe. Porque del gobierno, hasta ahorita, no le da la solución. Es sencillo. El gobierno tiene que hacer los trabajos para, lógicamente, precautelar ese puente. Se va a ese puente, imagínense, vamos a quedarnos incomunicados, toda la región nororiental, exponiendo la producción petrolera, la producción energética, y lógicamente, la vida de quienes vivimos allá en ese sector. Entonces, esa es la realidad. ¿Cómo queremos mejorar el turismo? Si no hay inversión en obra pública. Si no hay inversión en la vialidad, si no se reactiva los aeropuertos, si no se invierte en la seguridad, compañeros. Este llamado lo hago con mucha puntualidad para que el gobierno, de una vez por todas, ponga atención. He solicitado al ministro de Obras Públicas una reunión en San Luis para revisar todo el tema vial que le corresponde a la provincia de Napo, Sucumbío, Sobrellana, puntualmente ahí en el Socavón. Ustedes deben acordarse, el ministro de Obras Públicas vino aquí a este letrado y vino y ofreció una serie de actividades que iba a hacer, entre ellos el mantenimiento vial por resultados, retomarlo de la vía Baeza-Nueva Loja. Hasta ahora, nada. Recién firmaron un acuerdo y anunciaron con bobos y patillos los créditos con la CAF. Y para la Amazonía, ¿cuáles son las obras? Yo les pregunto a los asambleístas amazónicos, ¿hay alguna obra contratada o prevista a financiarse con la Corporación Andrés de Jomento? Ni una, ni una, compañeros. Nos dicen que está la vía Baeza-Nueva-Nueva Loja de Coca, pero ¿por qué no la ponen ahí? Eso significa que no hay, compañeros, que no hay. ¿Acaso la Amazonía tiene que seguir abandonada, relegada? No creo que los asambleístas amazónicos tenemos que levantar la voz y exigirle al gobierno, si queremos fortalecer el turismo, trabajemos en el tema de la realidad, señor presidente. Para nosotros, créame, presidente, sí nos duele muchísimo que a la Amazonía se la haya abandonado. Hay una planificación, presidente, asambleístas, hasta 2030 tiene que llegar la ampliación de las vías a la Amazonía. Ya empezó de pivo a papayata, cuatro carriles. Pero toda esa planificación quedó en el abandono, porque no les interesa, sinceramente, la vida del pueblo. Y para eso hay que tener voluntad política para destinar recursos. Gracias, presidente. Gracias, presidente.